Soñé que era una mariposa. No pude contar lo que estaba soñando, pero cuando desperté era yo y no una mariposa. Estaba soñando que era una mariposa o la mariposa estaba soñando que era yo. Incluso, si hay una diferencia entre la mariposa y yo, la distinción no es absoluta y no hay relación de causa y efecto. Sochi 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 hola a todos aquí mister jonathan y bienvenidos a una nueva serie que es revelation persona ese es el primer juego de persona que voy que lo estoy jugando y que voy a subirlo al canal y va a ser el cuarto let's play de la play 1 espera brad vamos a jugar persona que eres estúpido marc es un problemático que se mete en problemas no se lleva bien con nate no tú eres estúpido persona funcionará créeme hombre hasta incluso te lo apostaría brad demanda mucha atención es engreído y muy irresponsable bien entonces el perdedor invita a todos a la comida en peace diners interesante veamos ok apostaré por plan a lana es una problemática y total cabeza hueca es muy irresponsable a cada vez se muestran los datos apostaré por brad también me parece que casi todos van a posar por brad él en estudio en europa y vino a américa con belleza y conocimiento y espera qué está pasando aquí quién sabe me yuki por cuál vas a van a apostar ustedes no me importa no me importa nate es el heredero de la familia trinity es muy mandón vaya vaya no me tampoco me importa hagan lo que ustedes quieran yuki es una chica muy confiable y responsable quien que los estudiantes respetan y confían vayan parece que yo quiero como la más madura del grupo según creo yo ustedes apestan como siempre vaya que atrevido que hay de ti por cuál por quién vas a apostar puestas conmigo correcto vaya 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 vamos a ver así que pasa así que qué pasa vamos a por brad tú también qué demonios qué pasa con todos quién sabe te vas a arrepentir ok comenzamos ahí voy persona persona por favor ven con nosotros persona persona ven aquí en serio se van a correr por todos los maldiciones por qué demonios tienen estamos haciendo esto vamos vamos es para que todos comamos podamos comer deprisa es para hacerlo para ver si creen ok ok persona ven aquí ok ok es mi turno persona persona por favor ven con nosotros es como correr por una estancia de ritual o algo por el estilo vaya 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 no parece no parece no pareció nada por ningún lado hey brad no parezco estúpida ahora no parece que pasa ahora no parece que pasa ahora mira como parece que yo gano eso parece estás feliz estás feliz ahora vamos ok 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 espera vamos a intentar una vez más ok marc no se esforzó lo suficiente vaya culpándole a marc como no cállate una vez no me culpes de tus propios errores ese brad si que pues si que no sabe perder wow pero de repente apareció un espíritu hey mark mira detrás de ti qué pasa no vas a tratar de engañarme la apuesta sigue en pie qué se arruinó a aparecer qué es eso es real la última vez que hicimos esto solo oímos sonidos ahora estamos esta vez estamos viendo imágenes vaya vaya así que la última vez han estado haciendo esas cosas ves te dije que algo había que algo podría pasar ahora me cree ayúdeme ayuda qué y está cayendo rayos por todos lados qué está pasando es fantástico es tan intrigante en serio bueno es fantástico que caiga en rayos cerca cuidado todos ah wow cayó sobre sobre mark nate el protagonista y yuki y aquí y aquí una mariposa brillante eso no se ve todos los días o si parece que estamos pasando por las dimensiones o algo por el estilo mira un reloj una rueda un cálculo el adn las partículas más bien y una puerta se abre a otra dimensión vaya vaya que misterioso todo y ahí es en donde vamos a poner el nombre del protagonista y como no vamos a ponerle mi nombre mismamente en casi todos los juegos de ese tipo siempre pongo mi nombre como al protagonista así como si yo fuera el protagonista de ese de esa historia excelente no hay muchos que conocen identidad cuando llegan hasta este punto parece que ustedes han cumplido el primer test por ejemplo ¿Has notado que llevan más que uno de ellos en ellos tal vez los 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 a veces mercados, a veces cruel. Estas células están embedidas profundo dentro de tu alma. Este poder te ayudará a traer tu meta en el futuro. Volte ahora a tu mundo, el mundo que está cerrado entre el tiempo y el espacio. Interesante. Casi lo entendí, pero... Estuve hablando de una persona que es como una manifestación de sí mismo, creo yo. Así que ustedes han tenido ese mismo sueño. Wow, qué extraño. Probablemente está teniendo el mismo sueño también. Probablemente. Oh, Jonathan. Finalmente. Estás finalmente despierto. Bienvenido a la enfermería de la escuela. ¿Cómo te sientes? Doctora Beverly es la doctora de la escuela. Cocinar no es una de sus especialidades. Jonathan, ¿estás bien? Bien. Me alegra que estés despierto ahora. Jonathan, nunca me hagas esto. Estaba muy preocupada cuando oí que te desmayaste. Pues sí, fue una... algo misterioso lo que pasó. Doctora Smith es una... digo, señorita Smith es una persona dulce con una brillante personalidad. Ella es la profesora de Jonathan. Gracias, doctora. Por cuidar de mis estudiantes. Ella es una doctora. Es lo que se supone que hace. No es gran cosa. Mark, no seas grosero. De todas formas, Ellen y Alana me dijeron qué había pasado. Pienso que todos deberían ir al hospital para chequearse. Bueno, bueno. Mark, puedes olvidarte del castigo hoy. Solo debes ir con todos al hospital. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Crees que hay algo mal con nosotros? Puedo ver que están todos bien con solo verlos, pero pueden haberse golpeado la cabeza cuando cayeron. Así que tienen que chequearse ustedes mismos. Vaya, vaya. Así es. Hay que... A veces te preocupas demasiado por nosotros. Ok. Vamos a ir al hospital. Vamos al hospital. Señorita Smith. ¿Estás hablando del hospital donde está una de tus estudiantes? ¿Están siendo tratada? ¿Hablas de Mary? Sí. Él ya ha estado ahí desde hace un tiempo. Estoy segura que ella estará feliz si ustedes se van por una... para su visita. Y... Ahí hay un objeto que es una hierba. Y... Como este video es introductorio y lo vamos a dejar por ahí. Y eso es todo. No se olviden de darle like si les ha gustado este video. Tampoco se olviden de suscribirse si todavía no lo están. Y tampoco se olviden de activar la campanita. Tampoco se olviden de suscribirse si todavía no lo están. Y por qué no unirse a la comunidad de Discord. Y con esto me despido. Nos vemos la próxima. A la misma hora y en el mismo canal. ¡Gracias! ¡Gracias!